Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta García, cocinera tradicional de Sirahuen. Bueno, pues yo tengo aproximadamente 8 años ya aquí con mi negocio ya bien establecido, que fue remodelado gracias a la Secretaría de Turismo del Estado, pero de hecho pues toda mi vida he cocinado. Estoy independiente desde hace 8 años y pues aquí seguimos trabajando y cada vez tratando de estar mejor. Gracias a la Secretaría de Turismo fui beneficiada con un crédito que lo estoy aprovechando todavía, que me está sirviendo muchísimo. Gracias a eso ocupé unas cosas para lo que es mi cocina, algún equipamiento que ya necesitaba, pero también estoy realizando un sueño que venía desde hace mucho tiempo y ahorita se está haciendo realidad. Tuve que acudir a Espacio Emprendedor a capacitarme porque quiero envasar los charales, porque quiero que toda la gente conozca los charales de Sirahuen, envasar la salsa de molcajete. Entonces, por eso estamos aquí preparándonos. Gracias a este crédito y al proyecto de Emprendetour, lo estamos haciendo realidad. Muy pronto podrán ver lo que todo esto se está trabajando. Bueno, yo quiero invitar a todas mis compañeras cocineras o a todos los del sector turístico a que soliciten este crédito. La verdad que es muy cómodo, es muy bajo el interés que estamos pagando y la verdad que es muy bueno porque al último vamos a salir beneficiadas porque gracias a todo esto las cosas se facilitan y la verdad que no estamos solos, tenemos quien nos ayude para todos nuestros proyectos. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha.